En esta oportunidad compartir un poco de la experiencia, del trabajo de desarrollar diferentes tipos de cultivos en este tipo de suelo. Un suelo rocoso digamos y podemos apreciar acá el tamaño de la roca y entonces es un poquito romper la visión de la gente que si ve terrenos con este tipo de pedregosidad creen que no es posible producir. Entonces asumí el resto ese y comencé cultivando las especies más rústicas como nantes, luego un poco de mango para luego mejorar un tanto el suelo tanto por la retención de humedad como por la retención de la materia orgánica que generan estos cultivos. Tanto el nante como el mango pues defolian todos los años y esa materia orgánica se va acumulando. Cuando se descompone va formando ya una capa de suelo mucho más fértil y que retiene más humedad. Entonces después de eso ya aquí se puede ver ya el cultivo de cacao aprovechando el mismo espacio, aprovechando la sombra y es un poquito el ejemplo de que podemos hacer producir inclusive este tipo de suelos si los podemos manejar adecuadamente. Entonces podemos ver, apreciar acá la pedregosidad del terreno, es un poquito más trabajoso, cuesta, hay que invertir más tiempo, más mano de obra, pero vale la pena volver a estos suelos que al criterio de mucha gente no son productivos o poco productivos o destinados a especies forestales pero realmente no es así. Si nos proponemos y gradualmente vamos tratando de mejorar el suelo, pues podemos lograr estos asocios de cultivo. En este momento todavía no hemos eliminado los nantes, pero ya vengo sustituyéndolo por algunas especies de cítricos y de aguacate, verdad que ya son cultivos un poco más rentables que el nante. Para desarrollar cultivos un poquito más exigentes en suelo, como el caso del aguacate, como el caso del cacao, que está ahí. Bajo estas condiciones, iniciar este tipo de cultivos con este tipo de suelo cubierto por mucha roca era muy difícil y casi imposible por las condiciones de verano. No se cuenta con riego y en verano esta roca recalienta demasiado, entonces todo el verano sin riego las plantas se iban a secar. Entonces la estrategia fue, bueno, primero hacer un sistema de sucesión de cultivos. Primero, sembrar aquellos cultivos más resistentes, como el caso del cultivo de nance. Entonces esto tenía varios propósitos. Primero, generar sombra sobre la roca que permitiera que en el verano no calentara demasiado y las plantas, los otros cultivos, poder tolerar la temperatura ambiente durante el verano. El segundo propósito era que a través de la poda o la defoliación natural que estas plantas tienen todos los años, el empollaje, las hojas cuando caen, se van descomponiendo, se van descomponiendo y van formando una capa de materia orgánica que retiene, además de, podemos ver acá el tipo de suelo, digamos, ya mezclado con materia orgánica. Y esto favorece el desarrollo de los microorganismos que ayudan a la fertilidad del suelo y también permite la retención de mayor humedad. Entonces es el propósito del cultivo de nance como un cultivo pionero, digamos, para luego irlos sustituyendo por aquellos cultivos un poquito más exigentes, como el caso de aguacate, como el caso de cacao o el caso de cítricos. Entonces este es un enfoque que uno puede tener como de sucesión de cultivos para mejorar las condiciones ambientales, tanto de microclima como de suelo, para favorecer el desarrollo de aquellos cultivos que son un tanto más exigentes. Entonces también un poquito la conservación de especies frutales, nativas, de poco interés económico para la mayoría de la población y algunas especies de forestales, como el caso del caoba, que es una madera muy preciosa y ya bastante limitada la población de esta especie forestal aquí en el país. Vamos a ver acá la experiencia de esta sequía hecha hace dos años con la intención de quitarle la fuerza erosiva que trae el agua porque este terreno hacia el oriente tiene bastante pendiente. Entonces la idea era quitarle un tanto la fuerza al agua para que el grado de erosión disminuya. Lo otro es que el suelo que trae de la parte superior queda retenido acá en la sequía. Lo otro es que al podar, las hojas y el follaje, pues también aquí pueden retenerse y con la humedad del invierno se descompone con más facilidad. Luego se saca y es un abono ya prácticamente que sirve para mejorar la nutrición de los cultivos que en este caso prácticamente es un cacao tal con sombra de diferentes frutales como mango, ujuste, aguacate y se puede ver y con musácea también que es la sombra que requiere el cultivo de cacao. Pero podemos ver que esta parte de cacao donde está aquí la sequía tiene quizá un grado de vigor mayor que el resto de plantas de cacao. Así mismo la producción también es bastante buena en el tema de cacao. Pero volviendo aquí al tema de la sequía podemos ver ya el proceso de composición del follaje. Esta poda fue hecha y vean el tipo de sueno. Ahí, entonces esto implica que el agua que se retiene ahí en la sequía pues ayuda tanto a las plantas que están aquí en la parte inferior de la sequía también para que están en la parte superior. Ahí podemos ver el efecto de la descomposición de materia orgánica. Esta sequía fue hecha hace dos años y luego vamos a ver las que estamos haciendo este año para disminuir un poco el problema de la falta de lluvia, la disminución de lluvia. Al haber más humedad en el suelo pues resistirán de mejor manera estas condiciones de más temperatura ambiental. Entonces ahí podemos ver realmente los beneficios no solamente de quitarle la fuerza erosiva al suelo, al agua que viene de la parte superior, sino también la oportunidad de la descomposición de la materia orgánica que cae acá y podemos ver ahí efectivamente los beneficios y la calidad del suelo, cómo va mejorando. Aquí se puede ver ya la presencia de lombrices de tierra, lombrices de tierra en esta parte del suelo. Entonces estos son indicadores que nos motivan y nos demuestran que la calidad de este suelo realmente está mejorando. En invierno lo que hemos hecho es mantener siempre la vegetación en los dos márgenes de la quebrada. Lo que hacemos es venimos sustituyendo los árboles que estaban antiguamente por árboles frutales. En este caso aquí tenemos plantas de yacruz, mamoncillo, míster o más allá. Entonces todo esto lo vamos sustituyendo por una vegetación de árboles, pero que tenga una producción que pueda ser comercializable y mantener siempre la protección de la quebrada y la protección del mantenimiento de la cantidad de agua disponible. Entonces todo esto, aquí toda la margen desde allá vengo sustituyendo por árboles frutales. Es un tejido realmente bien cúpido que evita que el flujo del agua continúe erosionando el suelo. Aquí podemos verlo en la parte de la margen de este bordo. Vea cómo está toda distribuida y protegida por el sistema radicular del bambú. Todo esto es, todas estas sonrallitas del bambú que llegan hasta allá. Prácticamente es de las especies que mejor funcionan para detener erosión cuando hay flujos de agua, como el caso de esta quebrada. Esto sería como lo más recomendable, aparte, además de las acequias, reforestarlo a márgenes de las quebradas con bambú. Y puede verse aquí efectivamente cómo funciona el sistema radicular. Gracias.